Caminando yo voy y pensé Caminando yo voy Los deseos son pájaros invisibles volando Las pupilas dilatadas de la nostalgia Que nos persigue a todos lados La nada Que picotea la luz Que se dispersan las ventanas La espina La flor manchita El caído El cuerpo de tus manos Sangrando Los deseos son los ojos Que se miran a la cara La boca queda del loco El barnazo desolado 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Que solo se quedan los locos! Lo aplazaron como un ciclo mamalú Estallé como el Big Bang Sangrando En la boca del vestido El infección del hambre Entre las lenguas De Nito Hasta son galaxias virtuales De quién estarle tus dientes Subí la barna Del puente de Franco Y la respuesta era El saque cortilado Sin tira Sin negas Sin saldo En el fondo del viejo río Encontré el fin de comer Con el que te quise quitar la vida Terminado el novenario Yo también dejé de llorar Pero no ha brillado el centro Con la transparente mirada de la madre Que casi a un niño Y es cera Desde el leite del rostro Que me volvió Me recogió del fondo del río Con el cuyo Pasó fuerte Con sus verneas presas Mientras el árbol de la ganaza Y con la cera Con la cera tiembla Con las manos del careta Lía Lía de espacio Sonría al final Recuerdo el maramena De los sueños subacuáticos Con sus patitas Frente a la croata La más suculenta de la ciudad Que quitaron a la joven Que anda para sobrevivir Esa que cae De todo el mundo Del río Hawái Así recobré De todas las fuerzas Y aprende a decadir Todas las cagadas De la historia No esa que flota Y la venden por la tele No Es esa que está redonda Allá en el fondo De la zona Y la venden por la tele 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 ¡Gracias! 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 Pero vuelven abatidos. Desamparechados por los frescos. O están muy lejos las hielas. O están muy lejos estos cielos. No sé si ustedes conocen lo que entonces que son fresco. Es el canal de frío. Tener limazo hasta el cielo. Es el petróleo que asegura por las estigas del cielo. El dolor del coraje negándose El despejo impotente Y amarrando Muy limitado a mi cuerpo Es el dolor tan atentivo Es el dolor tan atentivo Que nunca tuvo miedo Es el dolor de mi cara para el lado Porque quedando ¡Prisonero! ¡Prisonero! La verdad es que Jesús En la crueldad La crueldad como derecho Es el día del veneno de un oído Que dan para dentro Aparece como raza de la nariz del infierno Frente al hombre que nos tiene Frente al hombre que nos tiene Frente al hombre que nos tiene Más alta que su silencio culpable de ser un hombre, culpable de no estar muerto de cara para la pared, a ver si miran en el cielo mano sobre la cabeza, no sea que expuñe el viento el hombre que está desnudo, sin aceite, sin espejo desnudo frente a sí mismo, todo con su entendimiento pero usted lo se ciegue, de todo su recomejo, que sigue sobre las plazas, erigido sobre su cielo la picada va a un canto más sensible del cuento, una obra de la calle, que ama y con los eléctricos se le duece, baila, salta un poligote de testo una garganta de perro, desgada y gritó su lento una lengua azul se enroja, una lengua azul se enroja, una lengua azul se enroja sobre su propio silencio su margen de maquileta, de agua con estresentos se ahoga, se va, se afloja lucha, duerme, admira el cielo, protegea se abandona, mi madera se ve en su cuerpo extrañas pruebas de luces, extrañas pruebas de luces estallan en el cerebro el torturador trabaja, los puntos para procesos los puntos blancos oscuras, se gritan como el invierno no sé si ustedes conocen este tiempo de su preso cuando se vuelve a la vida, se arrapan del propio suelo contra un suelo que parece que fuera, y no fuera el nuestro alejándose y volviendo por porredores intentos encontrar un inlito un inlito que nos sujeta al suelo este orgullo es un inlito y sano que va dilatando el espejo este nombre sabe entonces que ha llegado a su momento ya conoce su herida que esta y madona de feitos que vea sobre mi Cristo así la mujer está siendo que morir que morir no tiene problemas y si vivir con aciertos que dinero de consignas y guía de nuestros tiempos calabozo de castigo dos metros por metro y medio un espacio tan pequeño perú, por lo ol poco en el centro ¡Bravo! ¡Bravo!